La soberbia traición de Fabi Apache a AAA, lo que es la decepcionante lucha de bandido contra Chris Jericho y por último, el plan que tuvo que sacar la caravana estelar para tratar de combatir el aspecto mediático de la arena México. Todo esto y mucho más enseguida. Vamos a iniciar con este video breve de noticias, y es que aunque no lo creas, esto no se tenía planeado en la manera en la cual sucedió. Algunos temas se conectan, otros más simples y sencillamente ya estaban anunciados, pero lo que depara para el futuro casi que cercano es algo que hay que analizar. Comencemos con la lucha entre Chris Jericho contra el tendido como bandido, donde este último pisaba de manera formal lo que es un ring de Tony Khan. Recordemos que tardó mucho. El All In fue un evento donde le dio esta oportunidad al luchador mexicano, pero independientemente de esto, no le aseguró el hecho de que lo pudiéramos ver una vez esta empresa se materializó. La historia de un bandido contra Chris Jericho por el campeonato de Ring of Honor fue un tema que honestamente trascendió en redes sociales. Muchos esperaban ese encuentro, específicamente me refiero al público mexicano, porque obviamente el ver a estos dos arriba de un cuadrilátero era recordar y tener viejos bagajes en nuestra memoria, de lo que en su momento muchos soñamos y hoy en día prácticamente ya es muy sencillo gracias a la globalización del deporte. Un ex campeón de Ring of Honor contra un luchador que todavía queremos ver en México, Corazón de León, tenía la oportunidad de dar una gran lucha. Lamentablemente esto no fue así. Bandido obviamente ofreció lo que son sus spots clásicos y aquellos que lo hicieron famoso o viral en redes sociales para un público fuera del mexicano. Chris Jericho solamente se limitó a tener esta lucha psicológica que ya todos sabemos que lleva de muy buena manera. Todo tiene una explicación. Al final de cuentas esto sirve para impulsar la historia de el Ring of Jericho, este nuevo personaje y este nuevo argumento que estará utilizando el mago para llevar su historia y su rivalidad con Daniel Bryan o Bryan Danielson a otro nivel. El hecho de que Jericho tenga ese título honestamente ayuda a impulsar la marca. Es públicamente conocido que Tony Khan no tenía planes con luchadores mexicanos independientemente de los que hayan participado con la marca de ROH. Pero aún así sorprendió el hecho de poder ver a Dragon Lee, Rush el Toro Blanco y hoy ya a el tendido como bandido relacionados con esta marca. Y es que se quiere impulsar todo esto que ya te comenté. Chris Jericho al final de cuentas atacó hasta el anunciador porque prácticamente quiere enterrar lo que representa Ring of Honor sin la necesidad de que esto sea explícitamente real. La marca aflorará y definitivamente el hecho de que Jericho tenga lo que es este manto o esta responsabilidad de hacerlo es una idea interesante. Por este momento bandido tuvo sí una muy buena oportunidad pero obviamente exigimos que no sea la última vez que se le pueda ver en All Elite Wrestling porque sabemos que puede dar mucho más. En el encuentro bandido terminó sangrado. Prácticamente Jericho hizo lo que quiso con él y aunque sí le dio el espacio y sí fue base para que bandido pudiera dislumbrar en este debut honestamente el camino ya estaba trazado. Pero yo te quiero preguntar ¿Qué opinas del encuentro entre bandido contra Jericho? ¿Esperabas más? ¿Bandido te sorprendió? ¿Te otorgó sus movimientos clásicos? Cualquier comentario que quieras hacer sé libre de dejarlo aquí en la parte de abajo. Por otra parte es momento de hablar de una estrategia que AAA está haciendo de manera desesperada y que en este instante abordaremos pero al final de este video seguiremos tocando por lo que representa. La caravana estelar tuvo una conferencia de prensa que honestamente se vio arruinada por las polémicas particularmente la del hijo del vikingo. La misión de esa conferencia era hablar de Triplemanía 30 pero una vez que ya estaba el fiasco y el desastre AAA pudo haber tenido otro anuncio para poder hacer que el aspecto mediático le favoreciera y no solamente se hablara del robo que en esa noche sucedió con el aspecto del megacampeonato el aspecto de Juventud Guerrera, Kenny Omega y Fenix sino que revirtiendo este efecto pudieron haber indicado que tenían una fecha en Estados Unidos y que en cualquier momento se iba a liberar información incluso hasta boletos pero decidieron ocultarlo. Si bien por ejemplo en este canal ya habíamos hablado de esta información una vez que Dorian Roldán se había reunido con los altos mandos de NWA y que en ese momento te especificé que se rumoraba que era por esta función en el mes de diciembre sin tener fechas y tener arenas y tener un concepto de en qué iba a poder consistir la cartelera eso poco a poco se fue eclipsando por lo que es la presencia de Camille y se entendió que esa reunión solamente había sido para concretar la presencia de la luchadora extranjera en el magnoevento pero oh sorpresa ya se materializa lo que es el magnoevento del 3 de diciembre donde Arizona podrá tener la presencia de la caravana estelar y donde muy curiosamente de manera descomunal se ve la presencia comercial de Blue Demon Jr. en aquella cartelera también se puede ver a Pagano, Psycho Clown y a Sexy Star por lo que esto es algo muy arriesgado y te voy a explicar por qué en primera instancia porque la última vez que utilizaron a Blue Demon Jr. en su publicidad al igual que a Dr. Wagner Jr. no fue suficiente para que pudieran abarotar el Madison Square Garden e incluso se tuvieron que mover a otra arena mucho más pequeña dentro del recinto para que se pudiera soportar el espectáculo no obstante de eso hay que mencionar que de aquella fecha a la actualidad si que es un hecho que AAA ha hecho cambios tantos cambios ha hecho que incluso uno de sus elementos y el actual megacampeón es considerado el octavo mejor luchador del mundo sin la necesidad que haya pisado el suelo extranjero por lo que entre eso y otro trabajo que ha hecho para tratar de ganarse a este mercado puede ser que le vaya diferente pero lo que es una realidad es que el hecho de que se haya liberado lo que es la venta de boletos sin una publicidad previa más que la que hicieron a través de sus redes sociales solamente destapa la cruda verdad esto lo hicieron en desesperación por el gran anuncio que el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo el día de hoy y para tratar de competir de manera mediática es que a la desesperada tuvieron que adelantar lo que es este anuncio ¿tú qué opinas de que AAA haya hecho esto? ¿crees que sea coincidencia? ¿estás de acuerdo con la teoría que te acabo de mencionar? o por otra parte AAA definitivamente tiene que empezar a cuidar más el mercado mexicano que tanto desprecia y que tanto considera como seguro porque ya estamos viendo que la competencia está más que dura y más que clara y se puede vivir un nuevo fenómeno de guerra que esto no es del todo malo pero lo que sí es un hecho es que AAA está apostando mucho al talento independiente y está descuidando a los luchadores que tienen en casa por lo que esto le podría jugar en contra una vez que estos movimientos por ejemplo el ver al Mesías el ver a Fabi Apache y otros que pueden venir en un futuro cercano sí que haga temblar a la caravana estelar ¿tú qué opinas? ¿te gusta o no esto? te leo en la caja de comentarios una vez llegamos al tema central evidentemente ya te di la clave de qué se va a tratar y yo creo que tú ya incluso ya sabes por qué estamos en este momento aquí Fabi Apache llega al Consejo Mundial de Lucha Libre por fechas pero eso es intrascendente la que muchos incluso aseguraron que no iba a poder estar dentro de la arena México propios coliseínos propios espectrianos el día de hoy junto a los BBTubers los escépticos los que hacen teoría los que plantean rumores simplemente quedamos en shock por el movimiento que esto representa este movimiento agresivo para nada es aislado de lo que querían hacer querían causar un movimiento de tendencia a costa de lo que fuera y lo están logrando Fabi Apache dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre se veía lejano o por lo menos si se veía no se le veía en este momento con este grado de importancia y publicidad que le están dando una de las luchadoras más importantes de México pero la que también fue aliada de la competencia directa del Consejo en este momento será parte del Grand Prix en su segunda edición en versión femenil hará definitivamente que el evento tome importancia y que a través de los años esta presencia y esta participación sea recordada por todo lo que representa la luchadora que prácticamente hizo una vida luchística en tripla decidió abandonar la empresa y prácticamente traicionar a la que fue su casa con Consejo Mundial de Lucha Libre se esperaba que un encuentro ya sea entre Tiffany, Marcela prestes a su hate o cualquiera que tú me menciones contra Fabi Apache se pudiera ver en el aspecto independiente en primera instancia como en su momento Averno tuvo que enfrentarse a Místico una vez dejó de ser un luchador tres veces estelar pero el hecho de que el Consejo haya decidido adelantar esta situación y hacer este movimiento sin duda refleja lo que en este momento ellos están haciendo dejaron de lado la idea de no contratar a luchadores independientes para cuidar a los de casa para sin duda usarlos en pro de lo que son sus pagos por evento donde en esto hay que prestar mucha atención porque la plataforma a pesar de que ha tenido errores y a pesar de que el sistema en el cual están que es pago por evento y no membresía como muchos pedimos que se pudiera convertir incluso se está convirtiendo en algo más factible y en algo más digerible que la estrategia que está utilizando AAA con Fight TV y con los eventos diferidos por mucho tiempo que están transmitiendo a través de Space y de manera dividida hay que mencionar que Fabio Apache no fue la única anunciada para el Grand Prix sino que Ibeli se suma a lo que es este torneo una estrategia que prácticamente el Consejo Mundial de Lucha Libre estuvo repitiendo como lo hizo en el Grand Prix masculino con Místico y el Mesías en este momento están haciendo que sea un tema de tendencia y que a pesar de todo el Consejo Mundial de Lucha Libre haya batido con lo que sea que AAA haya anunciado el día de hoy que fue la función en Estados Unidos que ya te comenté ahora bien y ya para despedirnos ¿por qué se habla de la sobrevia llegada de Fabio al Consejo? porque sin duda su actitud o su manera de expresarse a través de ciertos temas es uno que muchos han criticado o han opinado que no debería ser así porque en el momento que llegue al terreno independiente o incluso ya al Consejo la van a empezar a bajar de ese escalón poco a poco y eso puede ser incluso hasta de manera agresiva y contundente obviamente dejando de lado el aspecto antideportivo lo que es una realidad es que Fabio Apache es una de las pocas luchadoras que puede darse el lujo de hacer esto ya si entre compañeras luchadoras eso no es de su grado eso lo vamos a poder ver y definitivamente esto ayude a que se saque la casta mutuamente entre las gladiadoras y podamos ver grandes encuentros como lo que en su momento vimos entre reina Isis y la jarochita por lo que el hecho de que en algunas entrevistas que se le hizo haya mencionado que ella no está tan emocionada por enfrentarse a alguien sino que todo lo contrario son las amazonas las que van a querer enfrentarse a Fabio Apache es un cierre contundente y es un inicio muy interesante que no hay que perder de vista de esta manera soberbia arrogante pero justa porque justo es no solamente son palabras sino acciones arriba de un cuadrilátero es momento de ver esta nueva etapa de Fabio Apache dentro del consejo mundial de lucha libre y con eso también la arena México está demostrando que no parará contraer a luchadores independientes y es entonces donde las teorías y los rumores avivarán lo que es este fenómeno se dice que los próximos son la secta particularmente cuervo y escoria como ya se ha comentado a través de estos dos años en pandemia que se supone fue el factor que arruinó la llegada de los antes mencionados al consejo mundial de lucha libre por lo que bueno en lo que eso llega el próximo 28 de octubre se podrá ver la presencia de esta luchadora y solamente hay que esperar si no se va a adelantar con una presentación antes del 28 para ver como reacciona la gente ante la presencia de Fabio Apache dentro de la catedral de la lucha libre ¿tú qué opinas? ¿esto es una muy buena decisión o por otra parte Fabio Apache se acaba de cerrar grandes puertas ya sea en AAA y con los posibles bloqueos que esto le pueda traer a la carrera de esta luchadora la que muchos consideran la mejor del México y una de las mejores del mundo se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs suscríbete comparte y deja tu poderoso like en este video activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido viva la lucha es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky muchas gracias y hasta la próxima adiós y